Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de coding. Esta semana nos vamos a seguir con las islas de Python porque ya hace unos meses que he salido a la hora del código del año pasado y vamos a completarlas y todavía no lo habéis jugado porque la verdad es que mola un mogollón. Así que como siempre para encontrar estas lecciones nos venimos a la biblioteca, kits de temas, informática, hora del código y bueno las demás ya las hemos completado. Os dejo por arriba a Timecraft que fue la anterior por si todavía no lo habéis jugado y hoy vamos a repasar la de Escape State que es un escape run en sí y vamos a irla viendo actividad por actividad. Os recuerdo que si tenéis el idioma en español la lección ya os va a parecer traducida pero si no pues la podéis ver conmigo o cambiar el lenguaje desde los menús iniciales. Lo primero que nos va a preguntar la aventura es si estamos jugando con teclado o controles táctiles para que nos cambie las indicaciones que nos va a ir dando durante la aventura. En este caso como estoy con teclado pues le voy a dar a teclado y ahora pulsamos sobre el logotipo para que se inicie una cinemática sobre esta nueva aventura. Lo primero que nos va a preguntar es si queremos omitir o iniciar el tutorial básico sobre los movimientos de Minecraft. Esto que siempre nos tocaba hacer en todas las horas del código anteriores pero que ya vamos a pasar porque sabemos jugar a Minecraft. Así que le vamos a dar a omitir dos veces y comenzamos de verdad la aventura en la que nos preguntan si estamos preparados. Estamos y con esto comenzamos. Creo que ha quedado bastante claro que estamos encerrados dentro de la mansión y tenemos que escapar resolviendo diferentes skate rooms. Así que lo primero que nos dice es que busquemos las partículas que nos están señalando este diario que si ahora abrimos nos cuentan que tenemos que recuperar 10 páginas. La primera es el ático que es donde nos encontramos y aquí nos cuentan un poquito la historia de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Tres puertas cerradas que tenemos que ir abriendo. Lo voy a cerrar, hemos recogido la primera nota y vamos a buscar partículas que tenemos una aquí. ¿Qué sucede? El agente está encerrado, tenemos que ayudarle a salir para poder utilizarlo y esta es la decisión más importante que tenemos que tomar. Si vamos a realizar la hora del código por bloques o con Python, como estamos haciendo todas las horas del código por bloques, vamos a continuar con esta idea de resolverlos usando MakeCode. Pero si lo queréis resolver usando Python, recordad que en la descripción del vídeo os dejo las soluciones de las dos opciones. Así que podríais coger Python y simplemente ir siguiéndonos, pero luego revisar las soluciones en este otro lenguaje. Yo le voy a dar a bloques y comenzamos. En el enunciado nos dice que tenemos que arreglar el código para que el cursor llegue hasta la trampilla. Aquí el cursor se está moviendo dos, pero necesita moverse tres. Tan sencillo como cambiar el número y le damos al play. Pero nos falta algo. ¿Qué nos falta? Que abra esa trampilla. Así que vamos a coger este código y lo colocamos debajo de los movimientos. Con esto ya hemos liberado a la gente y ahora tenemos que traerlo hasta nosotros porque está ahí abajo. Así que le volvemos a dar a la C y tiene que subir dos para estar con nosotros. Ahora ya podemos tomar el primer camino que se abre que es el verde. Aquí dentro la gente nos recuerda que podemos ejecutar el código y resetear la actividad cuando lo necesitemos. Pero antes de irnos a la actividad vamos a recoger la página del diario que nos abra sobre el estudio, que es la sala en la que nos encontramos y que nos dice que es una sala un poco extraña porque la tenemos aquí, pero igual está también por otro lado que ya aparecerá. Así que le vamos a dar al botón y empezar a programar. Tenemos que mover la bola hasta el bloque de oro, está aquí. Voy a sacar otra vez el código y ver qué es lo que está mal. Lo que hay que corregir es que se mueve hacia la derecha, no hacia la izquierda, yo creo que con esto es suficiente, vamos a comprobarlo. Perfecto, y ahora continuamos investigando la habitación en busca de partículas, a ver qué encontramos. Tenemos que ir jugando con las luces un poquito y se nos enciende ahí unas calabazas que tienen que ser exactamente iguales que las de la habitación espejo, que si nos fijamos son cinco, aquí sólo tenemos tres, así que vamos a tener que corregirlas, yo creo que simplemente añadiendo estas dos es suficiente, vamos a verlo. Y continuamos buscando partículas que ahora están en el espejo, se nos ha roto el espejo y la sala y tenemos que seguir buscando por aquí estas partículas, vamos a pulsar a la palanca y ver qué es lo que tenemos que hacer ahora con nuestro caballero veloz. Tenemos que utilizar las palancas para que se abran en el orden correcto, que imagino que será pues esto que estamos viendo en el suelo, primero el azul, luego el magenta, amarillo y naranja, así que vamos a colocarlo en el orden correcto. Perfecto, yo creo que es así, le damos al play y ahora debería ser el caballero el que pulse la combinación correcta. Con esto hemos despejado el estudio, tenemos ya dos notas y volvemos, ahora estamos en la cocina donde el chef zombi evidentemente no podía ser de otra manera, nos pide que hagamos pan, así que lo que tenemos que hacer aquí es darle sentido a las instrucciones, colocarlas en el orden correcto, que yo creo que sería así, lo último que hacemos es hornear el pan, pero primero lo recogemos, vamos a darle al play. Rompecabezas resuelto y se nos abre una nueva parte por aquí, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora, tenemos que revisar cuánto de cada plato se come en la casa y corregir el código, así que evidentemente necesitamos uno de cada que no teníamos antes y si nos fijamos en los zombies, pues iban creo que tres manzanas, cuatro pescados y dos sopas, le damos al play y atrás ahí lo vemos todo sucederse la animación la verdad que mola mogollón y vamos a seguir buscando partículas ahora por este lado donde están nuestros comensales, le voy a dar la C a ver qué tenemos que programar ahora, vale hay que depurar un poco el código para comprobar que cada uno está comiendo lo que tiene que comer, vemos que hay un error están todos hacia el lado que no deben, así que nos quedaría mover también el plato del amarillo y con esto están ya todos contentos y completamos la actividad, no nos vamos a ir sin recoger antes nuestra página del diario, ya llevamos tres, es muy bueno mantener aquí la cuenta para no dejarnos ninguna sala sin revisar y coger el diario esta es la última sala que vamos a ver y tenemos que buscar las partículas que fijaos están por allí le voy a dar al botón y a ver qué es lo que nos pide hacer tenemos que reconstruir la figura que ha quedado destrozada depurando el código tal que así y con esto podemos coger a nuestro rey imagino que aquí hay una partidita que se está jugando, el rey se ha comido al alfil y el cumpleaños del rey es el 1 de abril que lo sepáis venga continuamos por aquí hay otro pero vamos a coger el diario que no me los quiero ir dejando el salón y ahora vamos con la reina que está por ahí imagino que tenemos que llegar hasta ella haciendo un caminito así que este ya va a ser un pelín más complicado vamos a usar este código os lo hago más pequeñito para que lo veáis entero y le voy a dar al play hemos cometido un error así que vamos a reiniciarlo y comprobar que aquí le tenemos que decir que se mueva uno para arriba porque si no no se va a mover, lo lanzamos de nuevo vamos a ir para arriba sin tocar el botón, tened cuidado y colocamos y cogemos a nuestra reina que se come a la torre y ahora tenemos al rey y la reina juntos el cumpleaños de la reina es el 4 de mayo no sé si esto luego nos servirá para algo así que yo lo voy comentando y me voy a colocar sobre la alfombra roja para continuar os decía yo que iba a servir para algo tenemos que moverles a su fecha de cumpleaños que veis que tenemos aquí los días y el mes así que le voy a dar a programar otra vez y vamos a corregirlo con esto hemos despejado el salón y completado el camino verde veis que pone además trofeo desbloqueado y podemos volver, va a volver el solo a hablar con el doctor y aquí tenemos de vuelta a nuestros agentes de Timecraft que nos han encerrado en una mansión interdimensional así que nos dicen que disfrutemos de nuestro nuevo hogar pero aparece Tara, nuestra inteligencia artificial para intentar ayudarnos y ahora vamos a atravesar el portal para intentar continuar y salir de esta prisión interdimensional nos tenemos que preparar para disparar que es el orden de los anillos y vamos a ver que tal funciona y con esto los agentes ya no van a poder seguir huyendo y Tara nos mostrará la salida de la mansión y después de esta mini historia nos saca ya lo que es la conclusión de esta hora del código donde seguimos viendo que no hemos acabado con los agentes del tiempo pero por ahora lo hemos casi conseguido podemos volver a pulsar sobre el logotipo una vez que hemos completado ese camino verde para completar de nuevo la aventura entonces me gusta y ahora lo que nos va a decir es que podemos intentarlo con la puerta amarilla porque ya hemos superado la verde y como siempre todo va en orden de dificultad, la verde ya está abierta, la amarilla es un poquito más complicada y la roja otro poquito más, la roja no nos va a dejar jugarla hasta que hayamos completado la amarilla, pero no os lo quiero destiplar, así que yo lo voy a dejar aquí y si queréis que haga los vídeos de los retos amarillo y rojo dejadme en los comentarios y hago otro vídeo para que este no quede tan largo, de todas formas como siempre ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo el solucionario, aunque está en inglés pero se entiende bastante fácil de cómo resolver cada uno de estos puzles tanto en bloques como en python y con esto acabamos la hora del código de 2022, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.